¿Qué es la idea de la presentación? Y luego lo interesante es que abramos un diálogo y podamos enriquecer, porque ni yo soy el que tiene que decir todo ni lo sabe todo y es muy bueno que lo interactuemos y comentemos estas cosas. Pues el título que hemos elegido se basa un poco a toda una trayectoria que hay de diferentes asociaciones y plataformas. Entre otros también hay una web muy interesante que se llama resilientcity.org que están teorizando el hecho de que las ciudades tienen que adaptarse y cambiar a los desafíos que tenemos. Y estamos viendo también en estos días, en las últimas prácticamente décadas, de cómo el cambio climático nos está resituando con los pies a la tierra. Muchos les están haciendo abriendo los ojos. Y de hecho, pues las ciudades tenemos que explorar nuevas estrategias para desarrollar para el futuro mayores capacidades de esta cosa que se llama resiliencia. Y luego, bueno, vamos a reflexionar qué quiere decir resiliencia o qué se entiende por resiliencia. Ante impactos de cambio climático y escaseza de energía, pero también de abastecimientos de otro tipo. La palabra resiliencia, como no sé si lo sabéis, pero bueno, se viene prestada un poco de la capacidad que tienen los materiales, según los cambios de temperatura, de restringirse, de retroceder o después de reasumir otra vez la forma que tienen. Y según la definición que dan en esta web, que es muy interesante, resilientcity.org, una ciudad resiliente es aquella que ha desarrollado capacidades para ayudar a absorber los choques y tensiones futuros a sus sistemas e infraestructuras sociales, económicas y técnicas, para poder mantener esencialmente las mismas funciones, estructuras, sistemas de identidad. Es un poco la definición general, pero no sé si para lo que nosotros pensamos que tiene que ser el futuro de nuestra ciudad, el futuro de desarrollo, no sé si es muy útil, porque nosotros queremos superar la situación actual y queremos superarlo para llegar a una situación en la cual haya un decrecimiento y una bajada del uso, del consumo del territorio, de la energía, del ambiente en general y de todo lo que eso comporta. Porque en nuestra ciudad estamos viendo que tienen un crecimiento desorbitado y ahora veremos una serie de ejemplos de ciudades que habían crecido demasiado y luego han tenido que readaptarse. Y de hecho, aquí tenéis la definición en inglés, que está un poco resumida, tomada de esta web que yo he traducido en su enteridad. Y resiliencia es un concepto de resistencia, porque estamos llegando a un punto de shock, de no retorno, y entonces quizás es resistir para no colapsar del todo, como ha pasado después en otras realidades que después veremos. Y además, los huracanes que estamos viendo en estos días, cosas que hemos visto en todas las latitudes, nos demuestran que investir en la resiliencia urbana también es una cuestión de gran rentabilidad, si solo lo miramos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de otros factores, entre otros de factores sociales y de factores de integración, de otro tipo de factores. Entonces, es importante invertir en la resiliencia, porque pase lo que pase, pues la marea alta subirá, el agua subirá y subirán cada vez más las dificultades y se incrementarán y crecerán las dificultades para podernos adaptar y para resistir a lo que se nos viene encima. Y, bueno, eso es objeto de diferentes debates, también a nivel internacional. Esto, por ejemplo, se hizo hace poco en Bonn, en Alemania, sobre resiliencia urbana y adaptación. Cuando se hacen estos encuentros internacionales, pues un poco se corre riesgo que se avise solo del punto de vista económico, del punto de vista capitalista, de que las ciudades no se adapten a ese cambio, pero para seguir haciendo lo mismo. Pero también son foros interesantes, porque a nivel de todo el mundo, de diferentes corporaciones, pero también de otros ámbitos, pues se plantean el problema de que hay que adaptarse y hay que cambiar, porque tal y como están configurados nuestros sistemas de desarrollo, no puede seguir así. Y también hay mucha literatura en todo el mundo sobre esta cuestión y sobre cómo repensar. Por ejemplo, podéis ver ahí una serie de libros, del punto de vista de la planificación urbana, del punto de vista de la ecología urbana y cuáles son los tipos de intervenciones y qué programa, qué proyectos podemos poner en marcha para resistir a lo que se nos viene encima y readaptarnos, pero no en las mismas condiciones como estamos ahora. Uno de los casos típicos de ciudades que no se adaptaron, pero que también es consecuencia de todo el sistema de desarrollo que está provocando este cambio climático que cada vez se acelera más, pues el caso del huracán Katrina, pero ahí con una serie de cuestiones conectadas justamente a la planificación urbana, porque dado donde está Nuevo Orleans, pues no hicieron lo que tenían que hacer para poder evitar las mareas altas. No invirtieron en la ciudad, no fueron precavidos. Y como podemos ver, tenemos un poco la escala de cómo está la ciudad rodeada de agua y la situación, hay muchos de los barrios de la ciudad que estaban bajo el nivel del mar y tienen ese sistema de motas y de otros, digamos, como los pods que tienen, por ejemplo, en Holanda y no hicieron las inversiones. Podían haber, digamos, prevenido el golpe, aunque hubiera sido inevitable con los grandes huracanes, el grande huracán que tuvieron y que estamos viendo además en estos días. Y ahí tenemos un poco una idea de cómo estaba construido debajo del mar y no incrementaron los niveles de las construcciones para prevenir este, digamos, el impacto del huracán y de la subida del mar. Entonces, se robieron las motas y los diques inundaron toda la ciudad con todas las consecuencias que todavía se están recuperando. Entonces, para hacer un urbanismo sostenible, para ir, digamos, prevenir todos los riesgos, además, ambientales y toda la pérdida de vida humana y el coste conectado a ello, pues hay que hacer una serie de pasos. Hay que prevenir los riesgos ambientales, hay que hacer una evaluación de los impactos, pues hay que estudiar también la cohesión social, que es uno de los objetivos que tiene que tener siempre presente y es la base de la nueva planificación urbanística. A nivel internacional también hay toda una serie de fundaciones, sea porque tienen algún interés económico o sea porque también ese interés económico se verá muy perjudicado, pues que están trabajando en ese aspecto también para concienciar a las ciudades. Tienen un ranking de las 100 ciudades resilientes de todo el mundo. Es la Fundación Rockefeller. Hay que decir que, no sé si lo sabéis, pero el alcalde Rockefeller, bueno, Rockefeller es un gran magnate de la comunicación, de Wall Street y tiene una televisión financiera, pero fue también alcalde de Nueva York. Y como alcalde de Nueva York, pues hizo una serie de reformas urbanas que no había hecho ningún otro alcalde, siendo él un magnate y siendo del Partido Republicano. Bueno, todo el mundo sabe lo que se ha hecho, por ejemplo, en Times Square, ha transformado Times Square prácticamente en una plaza y otras reformas urbanas, introducción del carril bici, recuperación de espacio público de calidad. Están lejos de los estándares de algunas ciudades europeas, pero empezaron a cimentar el camino, a ponerse en marcha y ha sido muy elogiado por parte de muchos sectores. Y bueno, ese es el ranking de un poco la web de Resident Cities y un poco lo que promueven también a través de otras conferencias internacionales y otras acciones. Y ya en el año 2004, pues las campanas de alarma estaban sonando porque todas las informaciones que muchas veces no se han hecho en pública porque pueden suscitar el pánico de que la situación se estaba perjudicando de una manera muy acelerada y iba a afectar gravemente a las ciudades. Y había una serie de informes, bueno, algunos también igual descabellados. Como podéis ver, aquí dice que Gran Bretaña sería como Siberia dentro de 20 años. Estamos hablando de este informe del año 2004 y no parece que de aquí al 2024 sea siberiana, más bien al contrario, ¿no? Y bueno, además, eso puede generar toda una serie de problemas geopolíticos, de lo cual algunos sospechamos que ya se están dando, como todas estas guerras que se dan en Oriente Medio y que se dieron después del 11-S y la invasión de Irak, que era fundamentalmente para hacerse con las reservas petrolíferas y para ir acumulando reservas. Y por eso mantiene también los regímenes dictatoriales, por ejemplo, en Arabia Saudí y en otros sitios. Porque hay que mantener reservas de petróleo o por lo menos comprar desde fuera para que los grandes países puedan mantener sus reservas, como Estados Unidos, que ahora con este, bueno, no acabo con todas las reservas en este momento, pero con todos estos huracanes han tenido que echar mano de las reservas que tenían porque tienen que facilitar el rescate y luego la reconstrucción. Y desgraciadamente desde los últimos 50, 70 años, pues ha habido un incremento de la urbanización en todas las ciudades del mundo y de manera exponencial estamos teniendo ahora en los últimos, en los primeros 17 años del siglo y nadie o nada hace prever que eso vaya a cambiar desgraciadamente. Y eso también es una... tenemos que reflexionar sobre ello y tenemos que ver qué hacemos para volver, por lo menos desde Europa, ¿no? Porque otras ciudades, sobre todo de otros continentes, el continente de Estados Unidos, pues ya tiene esta fisionomía de la ciudad de dispersión urbana que ya se impulsó al principio del siglo con todos los problemas que ha generado de consumo de energía, de suelo, de uso masivo de la motorización privada. Pero en Europa sí que todavía estamos dentro de lo que cabe todavía a tiempo de parar y en alguna manera, digamos, que ha ayudado también esta crisis que ha venido que tiene las mismas causas, ¿no? Porque el endeudamiento familiar venía, el endeudamiento privado y público venía de la... sobre todo en España, de la... digamos, un impulso exagerado a la construcción con lo que ello conllevaba, ¿no? Y aquí podemos ver también de esa web de Resilient City cuál es la situación de la ocupación, del crecimiento de las ciudades. Y si en el 2013 el 50% de la población vivía en las áreas urbanas, no solo las ciudades, en áreas urbanas, pues para el 2050 igual puede ser un 70%, porque además se abandonan las zonas rurales y también porque es como una meca para ir a las áreas urbanas, para buscar suerte, buscar trabajo del abandono de las zonas rurales o también por todo tipo de migraciones. Y eso es lo que comentábamos en Estados Unidos, que ha sido un poco la marca del desarrollo alocado que han tenido en Estados Unidos, el fenómeno de urban sprawl, que quiere decir, bueno, dispersión territorial de la urbanización, aún más, digamos, desatada, desaforrada, respecto a lo que había sido el crecimiento de la ciudad de Estados Unidos. Aquí lo hemos tenido también, tenemos muchas urbanizaciones que luego nos generan en todos los entornos de las áreas urbanas de la ciudad, esa ocupación con una serie de avenidas, de vías para la motorización masiva y ese consumo de energía, esa contaminación, ese uso energético masivo y los problemas que estamos teniendo, que prácticamente pasan casi todas las grandes urbes. Y eso, por ejemplo, es un ejemplo del área metropolitana, por así decirlo, de Valencia, que también ha padecido ese fenómeno. Y aunque en menor escala, por ejemplo, respecto a Madrid, pues también padecemos las consecuencias y luego podemos comentar también, ya el caso especial de Valencia, padecemos ese problema de urbanización dispersa sin un plan coherente. Y no tengo aquí el mapa, pero sería interesante compararlo, por ejemplo, con el mapa del desarrollo urbano que tuvo, por ejemplo, Copenhagen, que hizo un plan que se llamaba de los cinco dedos, Five Fingers. Solo se podría crecer urbanísticamente alrededor de cinco corredores, pero que deberían asegurar esa comunicación por transporte público o por vías ciclables. Y aquí tenemos una urbanización dispersa que en Valencia provoca muchos problemas. Y entonces, pues, aquí nosotros tenemos que plantearnos que las ciudades resilientes son las que empiezan a reducir su tamaño o empiezan a reducir el tamaño del consumo territorial, como decíamos, de residuos, de energía, y volver a la ciudad compacta mediterránea, que era óptima para las relaciones humanas y para el desarrollo. Y ahora veremos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que ha pasado en Detroit, que es uno de los ejemplos que queremos explicar en esta tarde. Detroit era la motortown, la ciudad de la Ford, de la gran industria del automóvil, pero hace quince años empezó a desmoronarse. Creo que ese es un mural que creo que es del pintor mexicano, no recuerdo el nombre, pero es muy chulo. Y aparte, eso es Detroit, cómo era, no sé, en el año 49 y cómo acabó siendo en el año 2003. Pero eso es interesante porque, luego lo compararemos con otra imagen, en el año 1949 tenía toda esa trama de, digamos, de calle, de apartamentos residenciales que ocupaban muchísimo territorio y a partir del gran colapso de la ciudad lo que ha quedado de ello. Lo que pasa es que esa parte que ha sido abandonada, que ha sido destruida, ha empezado a desmoronarse, pero en el mismo punto donde estábamos viendo antes, ha empezado a construir por el otro lado, que digamos que era la periferia, donde se han refugiado todos los residentes con más poder adquisitivo, sobre todo los blancos, porque lo de Detroit es un caso particular que no solo hay que tomar como que el modelo de desarrollo que se había venido impulsando desde prácticamente principios del siglo XX, basado en la industria motorizada de los coches, tiene también una componente racial, porque el problema fundamental ha sido que el centro de la ciudad se ha venido abandonando por parte de los que tenían más poder adquisitivo y se ha ido vaciando el centro donde se ha quedado como en un gueto, digamos, la parte de población afroamericana. Y eso ha creado todos estos problemas y luego cuando se ha venido abajo la industria del automóvil ha padecido el abandono masivo del centro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a esa ciudad compacta, a ciudades más sostenibles y reducir todos los consumos posibles e incrementar, por ejemplo, todas las redes de abastecimiento de proximidad. Por un lado, pues, reducir la motorización de las ciudades. Es importantísimo que vayamos a un modelo en el cual el uso del motorizado sea de alguna manera cuando no haya más remedio. Y trasladar todas esas necesidades de movilidad, también introduciendo otras reformas, como se están intentando hacer, porque hay que reducir también los desplazamientos, aunque ese es un tema complicado de abordar, porque algunos quieren, digamos, entrar en el campo de la libertad personal de moverse. Nos está pasando en la ciudad donde estamos reformando el modelo de movilidad, donde si nosotros queremos poner coto al uso masivo generalizado, digamos, que abarque todo del coche, se nos dice que estamos atacando la libertad personal, cuando tenemos ejemplos de que esa, digamos, racionalización del uso del vehículo, pues, ahí estamos favoreciendo la libertad de elección de otros medios de desplazamiento. Y luego tenemos que volver a la ciudad compacta, a la ciudad mediterránea, donde en un radio no muy grande sea posible abastecerse también de los bienes de consumo, también de los bienes para alimentarse, y, digamos, buscar fórmulas para que sea más fácil ese acceso. Y luego, pues, reducir emisiones, apostar por todas las reformas urbanas que podamos para evitar el consumo eléctrico por la baja calidad de la arquitectónica de los edificios y toda una serie de medidas. Y otros, digamos, plataformas, otros, digamos, grupos alrededor de SEDEA son también los que hablan de que tenemos que trabajar para unas ciudades en transición, para plantearnos unas ciudades que lleguen a ser menos dependentes del consumo de crudo, pero también de otros abastecimientos energéticos de otro tipo, como comentábamos antes. Y hay varios movimientos de las ciudades en transición en ese sentido. Y se están, digamos, agrupando. Bueno, como veis, ahí en Seattle hay un movimiento muy interesante. La verdad que se ha quedado... Era una idea muy interesante en la cual se estaba juntando mucha persona, pero se ha quedado un poco estancado. También es verdad que es muy difícil, dentro de un modelo capitalista de la expansión infinita de la economía con la mundialización, plantear modelos alternativos de desarrollo y también de las ciudades. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido. Y nosotros, como verdes y como eco, sabemos lo difícil que es, ¿no? Porque casi estamos luchando contra molinos. Y bueno, hay que seguir, al igual que están haciendo. Y luego, el movimiento Slow City. Sabéis que en Italia hay una red muy interesante del movimiento Slow Food, pero también de las ciudades lentas, que quiere cambiar las dinámicas urbanas, la dinámica de las relaciones sociales y ese alocado modelo de desarrollo que, bueno, parten de la necesidad de revitalizar la vida local, pues poner en valor los recursos que se tienen en las ciudades, en sus entornos. El caso de Valencia también es un caso muy interesante, pero hay también otras ciudades, por ejemplo, que están rodeadas de terrenos de cultivo productivos. Ahí tenemos la horta, donde los cuales, por ejemplo, nosotros estamos planteando recuperar cultivos de calidad, de venta directa. De hecho, Valencia ha sido nombrada este año capital mundial de la alimentación y de aquí al final del año desearemos una serie de acciones como hemos estado haciendo hasta ahora. Y bueno, manteniendo la calidad de vida mejorándola, ¿no? Otro movimiento interesante es el de Complete the Streets, que en Estados Unidos ha tenido un apoyo gubernamental importante. Ahí podéis ver el caso que hacíamos de Times Square abajo, que esto fue promovido por el alcalde Rockefeller y por, digamos, el homólogo de cómo se fuera aconsejada de movilidad, que se llama Janet Sadi Khan, que ahora trabaja para la Fundación Rockefeller, que ha estado durante ocho años la encargada de promover todas las reformas urbanas. Y otro movimiento, Scarfree Cities, que está presente en diferentes sitios y que son para hacer las ciudades comprometidas con este cambio del modelo de movilidad, que es un poco una de las necesidades imperiosas que tienen todas las ciudades, también para evitar esa dependencia masiva del consumo de petróleo y los impactos que tienen nuestras ciudades. Y, bueno, este era un poco un pequeño vistazo de lo que se mueve, de lo cuales son las ideas alrededor de las ciudades resilientes. La segunda parte de mi intervención sí que la quería dedicar a casos concretos que estamos haciendo nosotros en Valencia para explicar un poco cómo estamos cambiando nuestro modelo urbano, porque, aunque llevemos poco, pensamos que hemos estado poniendo las bases de este cambio, que luego no se hacen ni en cuatro años, como sabéis, es muy complicado después de décadas enteras de un modelo de desarrollo basado en el consumo del territorio, en el uso masivo de los vehículos, en casi nulas políticas de reciclaje de residuos, en ocupación de zonas verdes, por ejemplo, como tenemos en Valencia, de destrucción o abandono de la horta productiva que teníamos, de nulas políticas, por ejemplo, de reforma de los edificios para que podamos ser menos dependentes del consumo energético. Esto de una serie de acciones, pues nosotros en Valencia hemos puesto en marcha toda una serie de acciones que, bueno, están demostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma. Solo para ser un ejemplo, entre, bueno, casi desde el principio, desde el año 91 hasta el 2015, en Valencia, como sabéis, ha gobernado un mismo gobierno de derechas y una de las cosas que hizo es plantear una iluminación masiva de la ciudad con implantación de casi 110.000 puntos de luz. Aparte de que eso planteaba un coste enorme para las arcas municipales, luego ha hecho que Valencia fuera, según, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, como el paradigma del consumo energético y de la contaminación lumínica en toda Europa. De hecho, había estudios que demostraban que teníamos una iluminación salvaje, desaforada e innecesaria. Pues nosotros, en solo dos años, hemos hecho un plan de reducción de los puntos de luz y luego de sustitución de todas las bombillas que eran la típica naranja que son de gas a presión por bombillas de LED de alta calidad y hasta ahora hemos conseguido una reducción de los puntos de luz y también de apagado de farolas que no eran innecesarias, pues en dos años ya hemos conseguido una reducción del consumo de la factura eléctrica de casi tres millones de euros y con estos tres millones de euros los estamos reinvirtiendo para, digamos, ahora estamos tipo un 30% de cambio de bombillas de LED a ser seguir con el plan de sustitución de todas las bombillas de LED. Otro aspecto importante que hemos puesto en marcha, por ejemplo, es introducir la recogida selectiva de residuos, lo que se dice, lo que se llama quinto contenedor, es un contenedor marrón y en el cual repartimos también en, bueno, hemos empezado a ser con dos, en dos barrios para hacer una prueba piloto para ver cómo funcionaba e introduciendo este contenedor marrón con las bolsas biodegradables, pues estamos, hemos introducido la recogida selectiva de residuos en dos barrios que la verdad están dando muy buen resultado para ver, haciendo la prueba piloto y testar cómo funcionaba, ver también cómo se involucraba la ciudadanía y ver de qué manera luego podíamos extender la resta de la ciudad y ahora está previsto para el año 2018 la introducción generalizada en toda la ciudad. Esa era una cosa que no se había hecho nunca y de hecho en Valencia según indicadores pues todavía estamos, no estamos en condiciones de cumplir la legislación europea en cuanto a minimización de la producción de residuos ni de reducción del rechazo, la fracción de rechazo que va a los vertederos y durante un tiempo en Valencia hemos tenido muchos problemas con algunos vertederos que estaban colmatados y otras plantas de tratamientos que no daban abasto por tantos residuos que había de hecho ha habido varios problemas y de hecho ahora tenemos que pagar una nueva planta que nos costó el doble en el momento en que la hizo el Partido Popular y bueno estamos en ello para poder cambiar eso para también otro de los aspectos importantes que se está haciendo no desde la ciudad pero desde la generalidad sobre todo la consellería de Medio Ambiente donde como sabéis están compañeros de Verzecuo para que podamos introducir el sistema SDDR de retorno de los envases y hay que decir que todavía no hemos conseguido plasmarlo porque ha habido una resistencia feroz por parte de muchos poderes fácticos entre otros como sabéis Egoembes y también de muchos poderes empresariales sobre todo de grandes superficies y de productores y de envasadores pero seguimos digamos luchando para que esto sea una realidad y podamos pronto aplicarlo porque también es otro de los aspectos que hacen que nuestras ciudades puedan reducir los impactos que provoca la actividad humana ¿no? Por otro lado pues en el campo en el cual me muevo yo que soy concejal de movilidad y espacio público del Ayuntamiento de Valencia estamos estamos impulsando un cambio un cambio profundo del paradigma de movilidad de la ciudad en tres aspectos fundamentales lo primero como comentábamos antes hay que impulsar un cambio profundo en el modelo lanzando un mensaje claro nosotros vamos hacia una movilidad sostenible no vamos hacia la gestión del tráfico por eso cambiamos el nombre de la consejalía esta consejalía se decía de tráfico y transportes hemos pasado a llamar movilidad sostenible y además acorpada en toda la área que se llama de movilidad sostenible espacio público porque lo que queremos es mover personas de forma sostenible y además en un espacio público de calidad entonces empezamos a reducir digamos y a intentar trabajar para racionalizar el uso del coche sobre todo en un aspecto importantísimo no sé si conocéis Valencia pero Valencia es una de las ciudades donde más se corre con el coche donde más se superan los límites de velocidad ir a más de 50 por hora pues es normal o por ejemplo aparcar en doble fila pues Valencia tiene el dudoso honor de ser una de las ciudades donde esto se da con mucha frecuencia esto estaba concebido también en base a un criterio de sincronización semafórica que lo que lo que hacía es que permitía que a más velocidad encontrábamos la llamada onda verde de semáforos que se abrían uno detrás de otro a más velocidad de 50 pues se iban abriendo entonces nosotros empezamos a cambiar esa sincronización semafórica porque no puede ser que el coche tenga tantas facilidades pueda correr por la ciudad puede encontrar los semáforos verdes con todo eso lo que comporta contaminación de ruido en muchas calles de la ciudad tenemos un estudio de contaminación que habla que casi en el 84% de los hogares y de la ciudad se padecen problemas de ruido y luego bueno más contaminación a más velocidad más contaminación más emisiones más peligro Valencia fue una de las ciudades donde más accidentes mortales hubo en el año 2013 y hasta casi entrado el 2015 también tenía estaba por encima de la media de España en ámbito urbano en los últimos dos años pues se lo hemos reducido a la mitad con estas reformas cambio de sincronización semafórica que ha contribuido por ejemplo que en grandes avenidas ya no se puede ir tan rápido ya la media ha bajado casi a los 30 y pico kilómetros hora y las puntas máximas son de 49 kilómetros hora eso que hace que al coche le quitamos facilidades y lo que estamos potenciando son las alternativas y las alternativas van por ese orden pues mejora del transporte público la ciudad de Valencia ahora mismo hace un año cambiamos 11 líneas de la MT introducimos una nueva que es una línea perimetral que conecta los núcleos importantes de la ciudad uno del hospital de referencia uno de los más grandes que hay en toda la comunidad valenciana y con ese cambio de línea pues en el año 2016 pues tuvimos un crecimiento del número de viajeros de 5,4 millones nuevos viajeros respecto al año anterior quiere decir un crecimiento del 6,1% que fue el mayor crecimiento entre todas las empresas de transporte público de España y por otro lado estamos ya trabajando para hacer una nueva modificación de líneas de la MT para que mejore el servicio que damos y sea una alternativa de calidad por otro lado hemos estado peatonalizando muchos muchos espacios de la ciudad entre otros emblemáticos en el centro histórico no sin generar polémica resistencia hubo varias manifestaciones por digamos impedir el paso de unos 6.000 vehículos que pasaban por delante de un monumento que es patrimonio de la humanidad que es la lonja y ahí pues a pesar de las resistencias de las denuncias y las protestas pues al final esto se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de la ciudad que la gente puede disfrutar de forma peatonal pacificados y lo que hemos eliminado es un tráfico oportunista gente que utilizaba esa zona por ejemplo para ser un atajo por el centro histórico lo mismo hicimos por la Torre de Serranos que es uno de los símbolos también de la ciudad que daba acceso a la ciudad bella de Valencia y también pues semipeatonalizamos donde pasaban 5.000 coches ahora salen 300 porque invertimos la marcha para dar acceso a residentes por otro lado tenemos un plan ambicioso de impulso a la a la bicicleta Valencia como sabéis es muy plana tiene un clima muy bueno hace un poco de calor eso sí en verano está claro que la temperatura se incrementa bastante pero tiene la máxima las mejores condiciones para ir en bicicleta lo que no tenía era un sistema de infraestructuras de calidad que permitiera entre otras cosas porque la infraestructura a solas solamente no te ayuda a poder impulsar la bicicleta porque luego hay que generar toda una serie de cosas pero como nos han enseñado en Dinamarca en Holanda en otros sitios pues la infraestructura ciclista es muy importante es muy importante porque te ayuda a generar entre comillas masa ciclista que cualquier persona por hábil o menos hábil que sea pueda coger una bicicleta pueda ir con sus hijos pueda utilizar la bici y pueda moverse y entonces empezamos a construir esta infraestructura de calidad de carreres bici conectados entre ellos el más emblemático ha sido una especie de anillo ciclista que rodea toda la ciudad antigua y de casi cinco kilómetros con un ancho de dos metros y medio con una serie de actuaciones complementarias de señalización de mejor visibilidad de señales complementarios de información de ese carril bici con ampliación de acera un nuevo paso de peatones y también mejora de las paradas de la MT que están alrededor de este anillo ciclista pues en poco más de seis meses se ha convertido en el carril bici más usado de la ciudad y es una especie de digamos de volante del cual salen toda una serie de conexiones ciclistas para toda la ciudad otro día estaba circulando yo con mi bici ahora las estampas que se ven en ese anillo ciclista son también de madres con sus hijos o padres que van con los patinetes que es una de las cosas que como sabéis en nuestras ciudades se está usando mayormente y a partir de ahí pues toda una serie de medidas complementarias de reducción de la velocidad de impulsar barrios 30 en diferentes barrios de la ciudad y bueno celebración también de la necesidad de que con la movilidad sostenible ganamos todos hemos preparado la semana de la movilidad como sabéis empieza el sábado que viene del 16 al 22 de septiembre la European Mobility Week y el año pasado pues nos premiaron desde el Ministerio de Medio Ambiente con la medalla de plata a las ciudades que más se habían hecho durante el año 2016 por la movilidad sostenible y actividades de concienciación y estuvimos entre las primeras 10 ciudades de Europa entre 64 en recibir los premios de la European Mobility Week entonces bueno eso también es un aliciente un impulso para que nos ayuda a cambiar y a impulsar este nuevo modelo de ciudad que queremos que no solo se adaptan al cambio pero que van más allá porque hay que cambiar totalmente el modelo no podemos seguir dependiendo de los coches no podemos seguir dependiendo de un abastecimiento ilimitado de recursos energéticos muchos de ellos que vienen fruto también de esta dictadura de Arabia Saudí o que nos dan una dependencia exterior muy grande pues tenemos que cuidar del consumo que hacemos e impulsar todos esos cambios para que nos podamos adaptar y cambiar ese modelo que nos ha sido impuesto y que ya no vale hemos demostrado que no vale con todo lo que está sucediendo bajo nuestros ojos y la verdad que a veces descorrazona pero no podemos dejar de luchar que ante todo lo que está pasando con estas tormentas con estos huracanes tan fuertes no hay una reacción mayor de parte de la ciudadanía y yo creo que estamos en buenas condiciones sobre todo desde las ciudades porque no somos solo en Valencia en diferentes otras ciudades y autonomías se están haciendo muchas cosas muy interesantes como los compañeros de Madrid de otras ciudades y desde las ciudades podemos plantear que es el momento de cambiar el modelo que tenemos y de avanzar y por mi parte pues sería interesante ahora a partir de aquí hacer un diálogo y debatir sobre estas cuestiones o ampliar un poco algunas cosas que hemos estado apuntando si queréis no sé si hay micrófono no bueno se oye ¿me puede decir algo? Yo tengo una pregunta ¿cómo es una política para que la gente se separa las medidas que han continuado? Buena pregunta lo que comentaba antes es que uno de los problemas fundamentales que tenemos no deberíamos apelar a ella pero es el tema de esta de la herencia recibida y ahí en este caso y lo que comentaba debido a nulas políticas de recogida selectiva ni de separación efectiva en los últimos años hemos padecido todos esos problemas que tenemos por ejemplo de que teníamos planta de tratamiento con las chadas y lo que nos provocaba es que se han tenido que construir otras que además se han costado el doble entonces ahora tenemos una factura que pagar por amortizar la construcción de esa planta de tratamiento que una que tenemos al lado de Valencia y entonces bueno la idea es reducir el coste para empezar reducir el coste del tratamiento de los residuos si en origen hacemos este tratamiento de calidad no tiene que hacerse luego de forma mecánica o también manual en las plantas de tratamiento si reducimos el coste podemos estudiar luego si hemos ahorrado dinero como podríamos aplicar ese descuento a los que reciclan de una forma efectiva en las casas el problema que estamos en esa fase transitoria en el cual esto acaba de empezar entonces cuando tengamos ya digamos el trabajo hecho y empieza a verse los resultados pues podremos plantearnos esa reducción de la factura que pagamos en las familias porque eso tiene que ser al final el objetivo porque si no si no premiamos a los que lo hacen bien y de alguna manera no sancionamos a los que no hacen bien o que no colaboran pues no habremos cambiado nada y entonces habrá también una especie de las personas dejarán de colaborar porque no ven un beneficio directo solo los que estarán muy convencidos porque eso es bueno para el medio ambiente por el entorno por nuestra conciencia que tenemos de reducir los impactos pero como sabemos todavía todavía no somos minoría no tenemos esa conciencia deberíamos ser más y es verdad que somos más de lo que creemos pero tal y como está ahora porque esto acaba empieza a andar pues la verdad no es tan no es tan fácil ahora aplicar esos descuentos a los que reciclan de forma efectiva una pregunta hablamos de conmigo si a pesar de Valencia con una ciudad calzada es un poco digamos evidente en ese sentido porque Valencia se puede hablar de una Valencia reaccionando en áreas de corrupción y todo eso qué proyectos hay o los que estén participando a lo mejor del Ayuntamiento de Valencia en aras a esa movilidad sostenible pero digamos que cubra toda el área de Valencia y si hay alguna cosa prevista en ese tema bueno a veces bueno es la generalidad es lo mismo donde ya el metro inteligente tal eso se va a hacer con los autobuses van a extenderse a más área si no de hecho lo comentaba antes una política de movilidad aislada de Valencia respecto a su área metropolitana no tiene sentido pero nosotros desde la ciudad a veces tenemos poca capacidad de incidir en el área metropolitana aún se están poniendo en marcha una serie de cosas entre otras la creación de una autoridad metropolitana del transporte de hecho para final de este mes está prácticamente prevista su constitución con además se creará el consejo de dirección y se crean los varios instrumentos de trabajo para coordinar todos los medios de transporte que tenemos en el área metropolitana y eso es un elemento fundamental porque la autoridad metropolitana del transporte de toda la área metropolitana que incluye casi 46 municipios estamos hablando de más de un millón seiscientos mil habitantes lo que tiene que hacer después es ver cómo puede potenciar la intermodalidad de los diferentes modos de transporte estamos hablando de líneas de metro de línea de autobús público como puede ser la MT o alguna otra línea que tiene las diferentes ciudades y pueblos y después de las líneas privadas que conectan fundamentalmente las ciudades y pueblos del área metropolitana con la ciudad de Valencia son en Valencia son autobuses amarillos pero son los que dan ese servicio entonces la idea es introducir un ticket único de transporte como sabemos que ya existe en Barcelona y Madrid nosotros pensamos que hemos hecho una propuesta desde Valencia y la tendremos que volver a proponer porque lo hicimos a nivel de debate público pero lo tendremos que llevar ya para verificar su implantación yo creo que la tarjeta que deberíamos introducir en Valencia por las características territoriales que también tiene hay que saber que el metro no tiene una cobertura territorial suficiente para poder dar servicio a todos los pueblos del área metropolitana tenemos muchos autobuses de estos metropolitanos pero la cobertura es escasa entonces tenemos que sacar también recursos para ver cómo podemos dar ese servicio de calidad y así una alternativa al vehículo privado pues nosotros tenemos que ir a un modelo de tarjeta de transporte como es Londres en Londres tiene una tarjeta que es una tarjeta única se llama Oyster Card es una propuesta que hemos hecho nosotros para que la Oyster Card funciona fundamentalmente que es como una especie de tarjeta monedero que se recarga con una cantidad de dinero y te va descontando según los viajes que hagas pero no por trayecto como funciona ahora subes una vez y te descuenta subes otra igual te descuenta un poco te descuenta en base a las distancias que tú recorres y también a cuántos medios uno va cogiendo cambiando por ejemplo de autobús a metro o de otro tipo y luego también hay una compensación según el uso que se ha hecho de ella y se va recargando no como comprar un abono un abono mensual de tal dinero no ahí es una cantidad que luego te va descontando el sistema tiene su complejidad pero en Londres funciona muy bien y cada uno puede ver luego cuál ha sido el coste que ha tenido por cada por cada viaje que ha hecho yo creo que es un modelo interesante bueno en Londres lleva funcionando bastante tiempo es verdad que en Londres pues hicieron una cosa muy interesante al principio del siglo XXI como sabéis es poner esta esta congestion charge la tasa de congestión que todos los que quieran entrar en el centro de la ciudad pues tienen que pagar una tasa diaria de uno creo que ahora estará 13 libras y con este dinero que recaudan por esa tasa de congestión que ha hecho bajar mucho el tránsito de vehículo privado en el centro de la ciudad financian el transporte público entonces tienen un sistema de metro muy potente tienen un sistema de autobuses muy potente que funciona 24 horas y que ayuda a transportar y a digamos a satisfacer las necesidades de todos para moverse por toda la ciudad con transporte público y de hecho pues ya se nota por ejemplo que nuevas generaciones ya probablemente no compran coche lo que está pasando también en nuestras realidades porque tienen un transporte público de calidad y termino porque es interesante el tema esta de la congestion charge porque desde algunos sectores también se ha dicho que no es igualitario porque parece que quien pueda pagarse la tasa sí que puede entrar con el coche y quien no puede pagársela no entra con el coche pero también lo que hace es que uno no podría nunca pagarse un coche con el salario que tiene y de hecho es mejor no tener un coche por los costes que tiene pero con ese dinero que recaude ahí puede financiar ese transporte público de calidad que siempre será inferior al coste que tiene mantener un coche y hemos visto que últimamente se han hecho también estudios de lo que puede costar cuesta casi más mantener un coche durante 12 años que el mismo coste del coche según estudios que se han hecho entonces y aparte los impactos que tiene los problemas que genera entonces yo creo que es una buena medida es no sé si es replicable o exportable a otras realidades creo que en Estocolmo tienen una cosa parecida en Milán también es una cantidad un poco menor creo que pagan 4 o 5 euros pero nosotros no sé si podríamos tal y como está sociológicamente y las dificultades que tenemos de poca financiación de los entes locales a medio corto plazo aplicarlo en nuestras ciudades pero hay que ir avanzando en la racionalización del coche y lo hay que ver si podría ser útil una bueno ahí detrás respecto del sistema el que se está trabajando en Valencia es el de la máquina que tú de las demás y te devuelve esto se está pensando en llevarlo un poco más allá o por lo menos dentro del tema distintivo también dentro de los establecimientos y luego una pregunta no he entendido qué quieres decir en los establecimientos que recojan el envase sí de hecho van a estar ahí las máquinas luego el pago de esa línea de gestión del residuo pues claro el sistema clásico de gestión de residuos lo hemos pagado con la compra de ese producto en este caso también entra el pago ahí es decir porque las empresas cuando hacen el producto pagan una parte con envase que paga el contenedor y toda la gestión de ese residuo después más en el CDDR que se implantaría en Valencia viene también incluido o lo va a pagar el ayuntamiento yo tengo entendido esto lo han trabajado mucho desde la consellería nuestro compañero yo tengo entendido que nosotros pagamos dos veces porque pagamos la tasa de basura y pagamos el coste proporcional cuando compramos el producto o sea que la empresa que lo producen y que lo envasan y que lo venden prácticamente no se hacen cargo porque lo repercuten en el comprador pues nosotros queremos cambiar que se hagan cargo de su producción de su venta o de su coste la parte proporcional el contenedor de gestión lo paga ah el contenedor pues bueno esto hay que ver la máquina quieres decir tú que lo que han hecho que pagan dos veces si no es el contenedor de envasos ya no lo han pagado dos veces solamente lo han pagado claro claro eso en el caso del SDDR de Valencia sabe si la medida incluida o como habéis esto ha sido no, que esto ha sido objeto de debate justamente ese es el problema esa es la oposición que hay por parte de los envasadores pero también de las superficies de las grandes superficies que no se quieren hacer cargo de ello porque en principio tendió un coste inicial pero luego cuando recuperamos esa recuperación masiva pues tendían menos costes por las arcas públicas de gestión de estos residuos aparte de todos los impactos que tiene y además ayudaría también a reducir cuando un producto le asignamos un coste nos ayuda a reducir ya su producción el ejemplo clásico es lo de las bolsas de plástico hasta ahora regalaban hasta ahora hace unos años regalaban las bolsas de plástico entonces cogíamos ahí y todo estaba lleno de bolsa de plástico desde que se puso una pequeña cantidad para la pequeña dos céntimos o según los supermercados la grande cinco céntimos pues el uso de la bolsa de plástico se ha reducido una barbaridad está claro que hay diferentes hay varios envases que no puedes prescindir de ello de diferente tipo pero esto daría pie también a una reducción en origen y yo creo que luego los costes menores que tendríamos en la gestión y bueno si no costa si no costa la administración es un coste derivado de que estamos haciendo una política ambiental que tenemos que proteger pues todo nuestro entorno y todos los impactos que tiene sobre todo los plásticos pero ese era el objeto justamente de la gran oposición porque las empresas no se querían hacer cargo de una cosa que ellos producen y venden sobre la cual están recabando un beneficio y el coste lo están derivando al particular o a la administración entonces hay que cambiar este paradigma quien produce el residuo se tiene que hacer cargo de su gestión y también de su coste que es una pregunta que yo no es un problema donde los años se pusieron dos máquinas para las máquinas estas en la calle y comenzabas lazas o peñas de plástico y al final le daban una bonificación de la unidad que daban una bonificación esto creo una especie de 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 había personas que incluso en la chica compraban así de de plástico y el chaval conseguían una parte que valía más que los que había en la calle la mayoría de las veces estaban las máquinas o colas y también una especie de bloqueaban mucho se bloqueaban luego de otro de los pasos sin desidea hubo que quitarlas también había personas inmigrantes que no tenían motiva para ir repitiendo chas pero estaba mal pero un poco como más de necesidad de ese grado y al final se rompían mucho se tropearon hubo que quitarlas el resultado fue bastante mal el único que ganó ahí fue que vendió las máquinas entonces digo igual no sé si habéis pensado todo eso sí sí bueno eso es parte un poco de la nave y además hay una serie de plataformas y de expertos que lo estudian sabéis que está la asociación retorna que son los que están impulsando un poco en toda España este nuevo sistema de reciclado sobre todo de los envases pero está claro que el modelo que tenemos hasta ahora no funciona funciona aún peor está lleno nuestras calles playas parques parques naturales bosques de plástico porque no le damos el valor que tiene y tiene valor si tuviera un valor pues empezaríamos con no tirar tantas al suelo y bueno está claro que puede generar digamos que quien esté en situación de desamparo pues intenta ganar alguna cosa ahí pero la persona ya está en esa situación de desamparo no porque digamos si no hacemos eso pues estos si ponemos en marcha lo de los envases pues la persona no saldrá de la mendicidad porque ya tienen una manera de tener dinero no es así porque nadie quiere estar como está y en la situación de desamparo ya están habrá que estudiar cómo funciona el sistema habrá que ver cuáles son las cosas que hacen que no funcione incluso con la ubicación que esté un poco más controlada más visible no sé habrá que estudiar todo eso pero bueno todo el mundo hemos estado en Alemania y aparte lo de las máquinas en muchas tiendas lo que tienen es que tú tienes las cajas para las botellas de cerveza que luego las reciclan y te cobran ocho céntimos y luego cuando lo devuelve cuando devuelves la botella te devuelven el dinero y yo creo que funciona bastante bien pero habrá que ver habrá que ver cuáles son las cosas que hacen que ha provocado esta situación el comerciante sí que tiene buen resultado yo te digo la experiencia cuando se deja en plena calle que funcione libremente lo que ocurrió fue que fue un desastre no precisamente las personas te explico las dos partes las personas que iban recogiendo le echaban que no estaba mal sino las personas que usaron la picaresca de ir a comprar al chino los vasos para luego o incluso esto también hacía que no se mirara el utilizar menos el envase que yo creo que es parte de la política ¿no? vamos a utilizar los menores envases posibles no si a mí me dan podríamos decir un premio por utilizar envases yo no voy a utilizar creo porque hay que darle hay que buscar de manera que no se premia el que utiliza más envases sino que realmente paguemos aquellos que usemos seamos responsables y yo creo que la parte importante que yo viví cuando yo era pequeña y que si mi madre tiene una tienda era tendero se tiene o la tendera se tiene que hacer responsable en parte o de lo que ha vendido es que si no lo de las máquinas yo te digo mi experiencia fue muy mala en nuestra ciudad muy mala porque estaba montada yo creo por un equipo de gobierno precisamente para hacer que iban de progres de ecologistas pero para hacer ¿veis esto no funciona? ¿veis luego aquí los verdes que estáis siempre hablando? esto es un desastre fue montada yo creo con esa idea porque si no no se explica estaba casi siempre rota había unas colas terribles para echar entonces fue horrible fue muy malo claro eso paraliza mucho entonces digo que tengáis mucho cuidado lo que montáis porque como salga un poco mal es un hachazo habrá que estudiar la causística pero yo estoy estoy convencido que tal y como tenemos el sistema ahora que es totalmente voluntarista porque el reciclaje es totalmente voluntarista hay que estar muy convencido y no hay ni un tipo ni ningún premio ni ninguna penalización para quien no cumple y entonces bueno habrá que aplicar una serie de sistemas combinados para hacerlo por ejemplo en muchos ayuntamientos de Cataluña también en algunos de Valencia no sé en otros pero igual sí se hace la recogida porta a porta que va un poco más allá que funciona un poco mejor en días alternos en la puerta hay que dejar el tipo de bolsa de papel de plástico de indiferenciado de otro tipo o de cristal y eso funciona mejor porque incrementa mucho el porcentaje de que se recicla y menos el rechazo a planta y luego a vertedero que eso es el verdadero coste no solo económico también ambiental entonces bueno hay que combinar esos sistemas pero en Alemania y en otros sitios y donde se está implantando el SDDR pues está funcionando bastante bien estos casos pues puede haber hay que estudiarlo y hay que ver cómo minimizarlos casos hay como en Valencia estamos impulsando la bici en otros sitios y luego hay ciclistas que van por la acera y igual atropellan a alguien o que se llevan por delante entonces parece que impulsar la bici es malo porque hay unos que tienen esas aptitudes pues esas cosas son mínimas pero hay que minimizarla aún más si hay que ver cómo hacerlo cómo maximizar el beneficio colectivo no, sí estoy de acuerdo contigo lo que pasa que te explico nuestra experiencia espera vamos si no ahí había más alguien había hola lamento esta irrupción pero es que se estaba convirtiendo que es interesantísimo pero quiero decir que todos queremos comentar alguna cosa el problema de las motos de gran cilindrada en mi ciudad por ejemplo que es parecida a Valencia es muy grande quería saber si vosotros tenéis algún tipo de actuación prevista por la cuestión de la contaminación acústica parece que les cambian los tubos y además se han generalizado mucho y supone un peligro en Valencia hace un par de años uno se llevó por delante 17 personas solo mató a una y es una cosa que un problema bastante latente que además hablamos mucho de los coches pero parece que han tomado el relevo aparte de la ocupación de las aceras etcétera etcétera me gustaría saber qué respuesta estáis dando y prevéis dar a este problema muchas gracias es un tema muy complicado de abordar sobre todo porque sociológicamente pues de la opinión pública se dice que la moto para distancia de 30 incluso estas nuevas motos que hay de 30 a 40 kilómetros son óptimas porque podéis llegar rápidamente no estás en los atascos y ocupan menos entre comillas ¿no? entonces y además pues que no se no se tiene suficiente información sobre la contaminación que produce aparte la contaminación eso del derruido que generan y todo eso el tema de la contaminación y digamos el exceso de partículas también ¿no? que echan y es verdad que según algunos estudios en porcentajes más contaminante una moto casi que un coche según algunos estudios que hay pero bueno son estudios minoritarios que no se han hecho porque parece que la moto es el elemento ideal para la ciudad cuando estamos viendo que están generando muchísimo problema en todas las ciudades no solo Valencia Barcelona y muchísimo otro sitio Madrid no sé igual menos y bueno no sé las ciudades ya medianas para la ciudad 30 desde luego no es lo ideal no, no, no para nada pero el problema que no tenemos capacidad de bloquear su acceso pero sí que podemos hacer que por ejemplo no ocupen todos estos sitios públicos tal y como están haciendo ahora mismo nosotros en Valencia lo estamos haciendo empezando por bueno tenemos una ordenanza bastante obsoleta del año 2010 que lo que hace que prácticamente las motos pueden casi aparcar en todas partes además se ha consolidado una serie de infracciones respecto a la moto ahora estamos en marcha con la nueva ordenanza la vamos a cambiar de aquí unos meses pues la cuestión fundamental es que todavía las motos aparcan en la acera en cualquier sitio hemos empezado a hacer aparcamientos en la calzada y luego pues en determinados ámbitos y zonas de las ciudades lo que queremos hacer es que no por tener una moto tienes derecho a un sitio de aparcamiento donde quieras porque también es un 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 instrumento de movilidad motorizado entonces tiene que concienciarse tiene que mentalizarse la gente que lo que tiene que hacer es que si tiene una moto y no te no puedes aparcar en todos los sitios donde quieras y al final te tienes que plantear a ir a aparcar a un parking subterráneo para empezar y luego también tenemos que ver a nivel del estado la cual es la legislación y que que margen nos da para nosotros actuar a nivel municipal y esto tampoco es muy fácil sin ir más lejos por el tema de la cilindrada de los coches y también de las motos y los impuestos que se pueden poner según el tipo de cilindrada que tienen y la contaminación que producen y tenemos un margen muy pequeño bueno podemos poner un margen muy pequeño cuando nosotros queremos cargar con más impuestos a los coches más grandes que más consumo energético y más emisiones provocan y lo mismo por la moto pero ese margen no existe ahora mismo entonces ese es un tema muy muy complicado muy complicado de abordar y estamos estudiando cómo hacerlo por el momento hemos empezado que vamos a poner un poco en vereda que no puedan aparcar en las aceras y en todas donde quieran tiene que estar bastante más controlado el fenómeno pero se nos plantea un problema importante por ejemplo en los últimos años han matriculado 5.000 nuevas motos en Valencia que es un problema muy grande y en el área metropolitana que no es muy grande que estamos hablando de magnitudes de 15 a 30 kilómetros pues ahora hay muchísimo acceso a la ciudad por parte de estas nuevas motos que te permiten ir también por las autovías entonces nos plantea un problema muy grande la verdad y de momento no tenemos respuesta si ahora soy Julio Romero había más palabras ahí bueno estaban antes pero bueno le permitís ya que está ahí el micrófono perdón soy Julio Romero de Logroño en Bici y Ecologistas en Acción y también en relación al cambio de paradigma de movilidad que duda cabe que las zonas es la acción de las administraciones públicas quien tiene que impulsar ese cambio de paradigma y muchas veces se basa en la infraestructura y en el efecto llamada de la infraestructura hace unos días estaba por aquí Manuel Calvo que es un poco representa un poco ese modelo sevillano de tirón de la infraestructura para que luego se mueva todo lo demás nosotros aquí somos un grupo un poco atípico incluso dentro de la propia coordinadora estatal con Bici en el que no hemos seguido tampoco una línea muy infraestructuralista sino que hemos apostado más por el cambio a largo plazo por un cambio cultural y por generar una ciudadanía más consciente que pueda exigir esos cambios y que duda cabe también que la otra pata es la capacitación si no hay una manera de recuperar el uso de la bici en la cultura como ya había hace muchos años pero sí pero se perdió se usaba la bici como en cualquier otro país pero identificamos esas tres patas pero luego hay también tres ámbitos uno es el político otro es el técnico y otro es la corresponsabilidad ciudadana de grupos de presión que hagan esa demanda en ciudades pequeñas como Logroño donde se produce un bloqueo técnico y político simultáneo y no se ha llegado a un escenario de acceso al poder político ¿qué nos recomendarías que se puede hacer desde esa situación? Bueno no conozco la red social yo todo lo que sé de la bici yo lo he aprendido con el grupo local de Valencia Valencia en Bici yo estoy aquí yo soy italiano desde el año 2000 que estoy en Valencia y enseguida me apunte a Valencia en Bici y Valencia en Bici ha hecho una labor de concienciación de creación de espacios de debate de reivindicación enorme todo depende de la masa social que haya naturalmente si sois muchos o poco pero plantear y plantear cosas pero plantear también alternativas que no puedan decir que no es interesante este debate y de hecho no quiero rehuirlo el tema de si la infraestructura sí si la infraestructura no cuál viene antes cuál viene después porque a veces a los que decimos el carrel bici hay que hacerlo porque es bueno se nos dice que renunciamos a racionalizar y a recuperar la ciudad porque queremos mantener el status quo y todo eso yo creo que es perfectamente compatible hacer un carril bici pero que sea de calidad con después hacer todo lo otro que por ejemplo estamos haciendo nosotros queremos reducir el uso del coche lo decimos claramente nuestro alcalde el otro día lo dijo no por tener un coche uno tiene derecho a aparcar y eso es la base no es un derecho universal a tener el coche entonces tú con tu coche puedes quieres oye yo estoy aquí quiero mi sitio para aparcar no tú te has comprado el coche a veces te han forzado hacerlo también hay que tenerlo en cuenta pues toda la publicidad que tenemos todas las necesidades que se crean si tú tienes que buscar un trabajo un polígono industrial que no está conectado hasta hace años yo creo que ahora mismo te piden carné y coche ¿no? y te la crean esa necesidad y también porque tal y como se ha habido el crecimiento de las ciudades pues han generado esa necesidad pero yo creo que pues el cambio es un cambio integral y si vamos a otras realidades pues en Holanda en Dinamarca también tienen carril bici pues a veces me sorprendo de ese debate de si la infraestructura segregamos la bici y tal yo creo que la infraestructura segura de calidad pues ayuda a que más gente vaya en bici pues a mí un carril bici por la castellana compartiendo coche a mí me da miedo y yo voy en bici yo he venido en bici aquí que me han dejado unos amigos y ya está muy tranquilo no hay nadie pero a mí me da miedo ahí entonces si queremos que vayan niños vayan padres y tal yo creo que la infraestructura es importante y por el tema del activismo donde no se ha conseguido entrar en las instituciones pues depende de la masa social pero yo hay que plantearse plantear un modelo alternativo y empujar y cada vez sumar a más gente a esas propuestas y a esas acciones sin tener digamos entre comillas no y sé que no lo tenemos y estamos luchando pero hay que involucrar haciendo más atractivo el discurso quizás pero sin tener complejo de inferioridad frente a quien está gobernando en ese momento lo digo entre comillas complejo de inferioridad no que se me entienda pero que hay que hay que movilizarlo hay que crear conciencia hay que sumar más gente y yo creo estoy convencido que hay mucha más gente aunque quizás ideológicamente puede estar un poco más lejos que quiere otro modelo de ciudad que quiere otro modelo de vida otra forma de concebir la ciudad y pues hay que intentar llegar a ellos espero haber podido contestar una pregunta complicada Hola ya hablo desde Pamplona también y quería compartir un poco una preocupación que tengo una realidad que veo allá que es el tema del ámbito o sea yo comparto todas las medidas que has comentado y me parece además que lo de Valencia pues está empezando a ser un referente en muchas cosas pero la sensación que tengo en Pamplona por ejemplo es que en poblaciones vecinas a dos kilómetros de distancia dentro de lo que es el ámbito de la comarca urbana las políticas que se hacen en temas de sostenibilidad de tráfico de urbanismo de incluso jardinería y demás pues difieren mucho habiendo equipos de gobierno incluso a veces más o menos pues semejantes o que podrían organizarse no sé a mí me da la sensación de que el tema de mancomunar políticas pues por ejemplo en urbanismo no hace mucho me decían que en alguna población de la comarca de Pamplona se está empezando ya a trabajar en que los edificios se tengan en cuenta la sombra para temas climáticos y demás y en otros municipios cercanos ni siquiera huelen asuntos de estos o se acaba el carril vícido donde se acaba el municipio en el municipio de al lado que igual también puedes tener un buen feeling pero no sé si a veces nos ocurre que primamos el tema de la autonomía municipal o la ilusión que nos hace el haber llegado al ayuntamiento frente a pues no sé una visión más global que me parece que para todo este tema de la resiliencia y de los cambios que hacen falta bueno pues los ámbitos como mínimo tienen que ser de comarca entonces quería compartirlo y saber si también ocurren más sitios o sea yo me imagino que allá donde los gobiernos autonómicos o las diputaciones o las mancomunidades sean de la onda del ayuntamiento de turno pues habrá suficiente perspectiva como para poner en marcha un urbanismo por ejemplo mancomunado o cuestiones estas o pesa más la rémora del municipalismo no sé un poco por ahí es que creo que pasa casi en todos los sitios en todas partes cuecenabas las organizaciones son diferentes tienen retos diferentes y a veces en vez de mancomunar y de aunar criterios y de colaborar pues está claro tú tienes ahí que responder en paso a un programa que te has presentado a tu ciudad no las expectativas que hay y no es igual la mentalidad de un municipio o de otro entonces cambia mucho en temas de movilidad pero también en otros sitios debería haber criterios comunes o por lo menos sentarse y no pasar estas cosas de que se acaba el carril bici a nosotros nos ha pasado por ejemplo tenemos el sistema de bici pública y Valencia en el año 2009 licitó y tiene su sistema desde entonces entonces los pueblos de alrededor algunos estamos separados por una calle no tienen el suyo y no podían no podían compartir y no podían tener el sistema no podías ir con la bici o la de otro nosotros lo que estamos haciendo sobre eso que no se puede tocar porque todas estas empresas ya tienen contratos muy largos nosotros tenemos sistema de bici pública hasta el 2029 bici pública no es porque es pública es una concesión que está hasta el 2029 no la la tenemos que intentar administrar y mejorar pero que no podemos cambiar nada y en otro municipio al lado tenían otro sistema entonces lo que hemos hecho es crear unas estaciones por ejemplo de intercambio para intentar aunar criterio y fomentar el uso de la bici sin que el cambio de municipio suponga un problema para desplazarse con eso entonces en la ciudad de Valencia hemos instalado una estación de estos de los municipios para que quien llega ahí puede luego cambiar o por ejemplo si usa la suya va por la ciudad de Valencia cuando vuelve puede usar la otra puede dejar esa que ha usado en Valencia y recoger la otra son en el fondo de todas maneras son parches pero nos ayudan a avanzar frente a la imposibilidad de cambiarlo ya lo decíamos por el tema de los transportes que se tiene que aunar bajo una autoridad metropolitana que los gestione mejor y pueda ayudar a compartir servicios y compartir también planes de desarrollo del transporte público y así debería ser con otros servicios por el tema urbanístico ya es más complicado porque cada municipio tiene su plan general puede haber planes supramunicipales que de hecho hay por ejemplo nosotros tenemos un plan de protección de la horta de la huerta productiva pero que lleva una década que lo están impulsando pero no lo acaban de hacer ahora otra vez hay una estrategia territorial y a ver si se hace para también impedir este crecimiento desaforado porque luego el crecimiento desaforado en un municipio por ejemplo si ubican un polígono industrial en un municipio pues afecta al municipio de al lado porque tiene que soportar después el tránsito de vehículos o de camiones y todo eso entonces tiene que haber una estrategia supramunicipal para ver la reserva de suelo de protección y también donde se van a ser los desarrollos pero desgraciadamente al final los municipios se financian muchas veces con las cargas urbanísticas frente a no hay una ley estatal de financiación de los municipios o como dices tú por el amiguismo y las afinidades de las diputaciones y tal entonces al final todos los municipios caen o tropiezan en la misma piedra que se financian a través de las cargas urbanísticas entonces si tú quieres hacer cosas para mejorar tu municipio pues necesitas recursos si eres un municipio pequeño que por desgracia no tienes un polígono industrial que ya es solo industrial que te pagan el IBI por eso entonces lo que estás intentando ver a ver si pueden construir un edificio ahí que te pagan generas y tal y bueno aparte intereses de varios tipos de corrupción y tal que ha generado lo que ha generado y desgraciadamente la legislación no está bien hecha porque tenemos comunidades autónomas pero debería haber un plan de financiación de los municipios que es una de las reivindicaciones que hay desde siempre eso impediría también que hubiera toda esa ocupación de esa forada del territorio con la construcción pero otros digamos servicios sí que se pueden mancomunar y de hecho es bueno que se mancomunen la recogida de basura algunos municipios lo hacen porque tú no te puedes permitir tener una empresa que te recoja la basura si por ejemplo es un municipio pequeño pero igual puedes mancomunar a los que están ahí en esa comarca o en esa zona y entonces pues reduces costes y como eso otras cosas por ejemplo a veces ha habido también cooperativas eléctricas que dan servicios que proveen la energía eléctrica para el alumbrado público y para los edificios municipales y todas esas cosas y es preferible porque además es que en ese caso el tamaño un poco más grande pues te ayuda también a negociar te ayuda a reducir costes y te facilita la gestión de todo eso más o menos no sé si había más Sí, yo quería preguntar por la Agenda 21 de Ciudades Sostenibles ¿qué ayuda ha supuesto a los ayuntamientos que apostéis por la sostenibilidad y por qué al principio parecía que sí que se iba a desarrollar ese plan de acción que está tan estudiado y de repente ha habido como un vacío ¿qué ha pasado con eso? ¿y por qué ahora parece que va a ser una iniciativa optativa de determinadas ciudades y ese seguimiento se ha paralizado? Si nos podía explicar algo de ese punto Porque no se lo han creído Pero ahí sí que había un plan y un programa mancomunado y había ¿por qué todo ese esfuerzo tan importante que salió de una cumbre de Naciones Unidas y al principio yo me acuerdo que ¿por qué todo eso ha quedado en agua de borraja y parece que ahora se tiene que empezar de cero en determinados ayuntamientos y eso Yo creo que fundamentalmente porque no se lo han creído solo lo han utilizado como instrumento de marketing tengo el caso de Valencia pero es que yo creo que ha pasado de muchos sitios Hay casos notables que sí que se lo han creído y han mejorado la gestión municipal y también todos los aspectos ambientales pero creo que otros no se lo han creído en Valencia en el año 2000 hicieron una carta de los municipios sostenibles que se inspiraba en la Agenda 21 local la hicieron en el municipio de Xativa que es este municipio no sé si el famoso yo creo que famoso en toda España el que fue presidente de la Diputación que es de ese municipio que se llama Alfonso Rus que lo pillaron en una grabación que estaba contando los billetes mil, dos mil, tres mil uno de los juicios por corrupción que hay ahí hicieron un manifiesto con mucho bombo y tal que los municipios que firmaban esa carta pues iban a a impulsar políticas de sostenibilidad de la racionalización del uso del coche no políticas ambientales de todo tipo pero al final se han quedado en nada no se han trasladado en ninguna acción municipal por lo menos en Valencia y muchísimos otros sitios muy pocos ayuntamientos la han aplicado era una iniciativa interesante y desgraciadamente se perdió la ocasión y ahora pues tenemos que recuperar ese tiempo perdido con los problemas que estamos teniendo y es que es lo mismo calcado pero con magnitudes mucho mayor porque implicaba mucho más cosas con el tema del protocolo de Kioto desde el año principio de los 90 ya los científicos alertaban del tema de las emisiones de cómo iban a empatar la acción humana de lo que podía pasar porque ya había datos que demostraban que esto iba a ser muy peligroso y lo que podía pasar en el 97 se aprobó creo el protocolo de Kioto Estados Unidos no sé si lo creo que no lo ratificó no entonces en el 97 pues no se hizo nada en la cumbre del clima de Copenhagen tampoco en París pues se tentó salir con un acuerdo pero que vemos difícil la aplicación pues lo mismo estamos desgraciadamente en que no se toman en serio cuando hay necesidad de revertir ese modelo y con la carta de Albor que además podía ser muy útil porque era de mucho más fácil la aplicación porque luego había que trasladar todo lo que se ponía en esa carta de Albor a toda una serie de medidas que además estaban teorizando y se podían aplicar desde impulso a transporte público desde planes generales que impulsaron a la ciudad compacta desde recogida de residuos desde impulso a más zonas verdes toda una serie de cosas que son la base para ser una ciudad más sana y habitable pues no se han hecho fundamentalmente yo creo que es por eso y un poco con lo de la agenda 21 que es un tema que yo también le he dado vueltas la experiencia que yo tengo de allí de Pamplona es que fue una herramienta que permitió hacer unas tablas de indicadores muy buenas pero luego no se cuidó ni que esos indicadores se evaluaran y entonces yo lo que he conocido es que a una batería de indicadores muy buena a los seis años le sucedía otra batería igualmente buena pero no se habían evaluado los anteriores y eso yo creo que lo que hizo es que mucha gente planteara las ciudades en transición como alternativa a agenda 21 porque se decía que las agendas 21 venían desde arriba venían desde lo oficial desde los municipios y que las iniciativas de transición podían tener más capacidad de movilización social y demás no sé es un poco la experiencia que yo he tenido por ahí claro por ahí van las cosas hola buenas tardes bueno yo te quería plantear varias dudas que igual son un poco absurdas pero como no sé pues lo pregunto respecto a lo que comentabas de la recogida experimental orgánica esta que estáis haciendo decías que se hacían en bolsas biodegradables te quería preguntar de dónde salen esas bolsas si supone un coste para el ciudadano o algo que propone que da el ayuntamiento directamente y por qué es tan necesaria una bolsa y si siendo un contenedor de residuos biodegradables no se puede tirar todo ahí y lavar el contenedor que no lo sé y luego otra cosa el tema de las bombillas de cambiar las bombillas normales que teníamos hasta ahora de tal a las de LED si se espera a que se funda la bombilla y entonces se tira y se repone por una LED o estamos tirando bombillas que realmente se podrían seguir utilizando y poniendo otras nuevas y luego ya por último te quería preguntar en Valencia de las emisiones que hay de la contaminación del agua bueno estas cosas en general ¿qué porcentaje es responsabilidad de la población que vive y cuál de la industria? Y de la industria si se están tomando algunas medidas para intentar poner cotas también igual que se está proponiendo pues el uso mayor de la bici o que no haya tantos coches o tal pues si se está obligando a las empresas a poner filtros o a utilizar el agua de otra forma y luego respecto a lo que comentaba la compañera de Pamplona de los envases yo soy asturiana y en Asturias funciona súper bien el tema de las botellas de sidra ¿el qué? perdona el tema de las botellas de sidra tú compras una botella de sidra te la llevas a tu casa te la bebes la devuelves y en la siguiente botella que compras te descuentan el casco claro y entonces así porque sí que es verdad que en el momento en el que premias el aumento de residuos te puede venir y luego además si desaparece el premio no siempre se queda la conciencia no sé cuál es la solución pero no es que el principio es el mismo en vez de luego devolverlo lo devolveréis a las tiendas ¿no? con la máquina se pone una máquina pero tú lo devuelves de hecho en Alemania también es así muchas veces con las botellas de medio litro pues tienen las cajas que se devuelven ahí claro es que demuestra que al final sí hay un coste bueno el tema el tema de la bombilla el tema de la bombilla creo que se retiran ¿no? porque están acabadas pero es que además consumen más entonces ese coste que podríamos ahorrar manteniendo hasta que se acaba lo estamos pagando después con todo ese consumo eléctrico superior y esa contaminación lumínica que eso genera entonces se retiran porque son muy y creo que irán a reciclarse porque tiene un gas dentro tiene un gas a presión entonces se reciclan el tema de la bolsa biodegradable es que es el sistema más adecuado porque si tú lo pones solo en un contenedor yo me imagino que todos los residuos se van fermentando y generan líquidos que luego pues imagínate en un contenedor en un cajoncito tal sería nefasto pues tirarlo ahí directamente porque luego que ya hay que ponerlo en un contenedor especial entonces imagínate que tú lo tiras todo esto pues estaría todo líquido y todo no se podía tratar entonces es lo más adecuado de hecho lo que más se usa prácticamente lo que se usa en todas partes de utilizar una bolsa biodegradable por el tema del agua la verdad que no lo sé muy bien porque no la verdad que no controlo muy bien el tema pero yo creo que el tema del consumo de agua pues hay que ir hacia un modelo en el cual que por tramos cuando uno más gasta más debería más debería pagar las empresas también deberían pagar esto para ser un uso más más adecuado dependerá también del núcleo familiar cuántas personas de los cuánto es grande la casa y todas estas cosas y en el tema este pues de los residuos del de reciclado como decías pues ahí se demuestra que es muy adecuado el sistema de retorno hay quien lo devuelve pues te lo descuentan en la próxima vez y entonces todo el mundo lo guarda en su casa y luego lo luego lo devuelve y lo podríamos hacer con cualquier con cualquier casco que sea de cristal o de plástico y el problema es que es eso que nadie se hace cargo de ello ahí tendréis tiendas que sí que lo hacen porque luego también la empresa que lo produce ahorra porque no tiene que fabricar otro lo lavan hacen el sistema de lavado y todo eso y entonces se cumple la cadena de esto que ahora se viene a llamar economía circular la economía circular lo que hace que prácticamente se reduce el coste de la actividad económica y además se beneficia al medio ambiente yo creo que es que el modelo tiene que ser así y de hecho es una de las vías para que las empresas también digamos se sumen al modelo de de racionalización de todo tipo de consumo de consumo energético de hecho las empresas que más trabajan por ejemplo en el consumo energético que está en las paneles son los que luego tienen unos paneles solares de todo tipo tienen un ingreso extra por lo que ahorran en esos procesos estamos viendo en muchos sitios desde hace tiempo pues en las piscinas tienen los paneles solares de agua sanitaria en otros sitios aquí tenemos un problema porque tenemos una legislación y poderosos intereses que hacen que no podamos avanzar en ese modelo de economía circular de ahorro energético o de otro tipo para poder para poder digamos tener más recursos adaptarnos menos y tener menos impactos en nuestra actividad humana solo un ejemplo nosotros en Valencia la semana pasada bueno que está en marcha la licitación del servicio de de proveedor eléctrico para la ciudad como sabéis hemos hecho una serie de no sé si la habéis leído pero hemos hecho una serie de cláusulas entre los cuales que toda la energía que queremos sea de origen sea de renovables pero es que además hemos puesto una cláusula social a ningún hogar que no pueda pagar la factura se le tiene que cortar la luz pues resulta que por los intereses poderosos que hay de gas natural y de Endesa se ha paralizado el concurso porque han recurrido al Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda nos ha paralizado el concurso porque habíamos puesto la cláusula social es que el gobierno valenciano el nuevo gobierno del cual somos partes también pues había establecido pues decimos que estamos ahí en la lucha continuada y sin descanso frente a un Goliath que son los poderosos intereses empresariales que habrá que derrotar hay que seguir luchando pero claro nos topamos con eso y con el tema de la recogida selectiva del SDDR igual y con cada uno de esos aspectos hola buenas tardes soy Nacho de Zaragoza me gustaría saber si teniendo en cuenta que lo primero es el peatón luego la bici el transporte público si para la movilidad eléctrica tenéis algún tipo de incentivo o no o para el car sharing si tenéis alguna alguna iniciativa y luego lo que es la generación de energía renovable desde lo que serían los edificios si hay algún tipo de campaña o incentivo o si os lo estáis planteando vale sobre el tema de la movilidad eléctrica pues ahora está muy en boga sabemos que la introducción del coche eléctrico parece la panacea sí que nos parece interesante que hay una sustitución tecnológica que vayamos cambiando los coches más antiguos para introducir los coches eléctricos lo que estamos trabajando por un lado desde el año desde el final del 2015 nosotros entramos en mayo al final del 2015 digamos las nuevas tasas que aprobamos hace que por ejemplo quien tiene un coche eléctrico solo pague el 25% del impuesto de circulación entonces eso ya es una es una ventaja que hemos introducido y además es el máximo que nos permite la ley por otro lado estamos estudiando todavía porque no hay hasta ahora nos han puesto y esperamos que este año lo podamos hacer la implantación de postres de recarga eléctrica pero nosotros lanzamos un mensaje claro tenemos que tener menos coches y los que tengamos que sean lo menos contaminante posible durante su uso todos los coches han tenido su impacto en la fabricación y tal pero bueno cuando estén funcionando pues que tengan menor impacto y si que es verdad que los coches eléctricos son más eficientes de toda la energía que utilizan pues se aprovecha el 95% mientras un motor de combustión según estudio pues se aprovecha el 35% entonces ya con esa magnitud ya vemos y aparte de todos los impactos que tiene por el tema de los de la captación eléctrica se está estudiando cómo hacerlo estamos estudiando también cómo lo ha hecho Barcelona que Barcelona sí que ha hecho una ordenanza tipo para impulsar que los edificios municipales pero también los privados puedan poner paneles solares fotovoltaicos entonces tenemos que ver cómo aplicamos y cómo también podamos ayudar a subvencionarlo pues sabéis que un poco choca con la ley que aprobó el gobierno Rajoy que poco menos que son criminales quien tenga un panel solar fotovoltaico porque no puedes vender la red incluso si te estás autoambasteciendo pues puedes incurrir en algún tipo de delito hasta ese punto estamos tenemos que ver cómo lo hacemos Hola soy soy David vengo de Asturias ya hace hace cosa de cuatro años me encargué de coordinar un grupo de trabajo para para aprobar un plan alternativo de residuos en Asturias que estamos trabajando todavía a día de hoy contra la incineradora y me llama la verdad es que me llama la atención algunas de las cosas que estoy oyendo sobre el tema de residuos en las ciudades me llama sobre todo porque recientemente ha habido bastantes actos muy potentes en distintos puntos hubo hace poco uno en Gerona en el que hubo se compartieron experiencias de medio mundo hubo otro acto organizado en Madrid con amigos de la tierra y la plataforma de economía circular y allí también se compartieron muchísimas experiencias también de muchos lugares del mundo y en el mes de mayo organizamos también en Asturias otro en el que hubo gente también compartiendo esas experiencias y yo creo que eso yo creo que está más que más que mirado cuáles son las distintas alternativas que hay no todas son aplicables en todas las ciudades y cada una tendrá que escoger la que más le gusta o la que más se adecua a su situación de la gente que habita en esa ciudad pero lo que no cabe duda lo que no cabe duda es que hay soluciones perfectamente válidas y perfectamente viables y perfectamente implementables en cualquier ciudad y que uno y que el mayor problema el mayor problema al que yo creo que se enfrentan en las grandes ciudades es el del residuo orgánico y en España ahora mismo la gestión del residuo orgánico es prácticamente no es cero pero vamos matemáticamente se diría tendente a cero yo creo que quedarse en lo que se hacía hace 20 años que parecía una innovación de la separación en los típicos incluso amarillo azul, verde a partir de ahí han cambiado muchísimas las cosas pero sin embargo en las ciudades la mayoría de ellas parece como que eso fue el fin que ya no hubo nada más y hay muchísimas novedades perfectamente válidas para todas las ciudades y bueno a mí a la chica que intervino antes de Asturias también le diré que bueno a ella y al resto por supuesto que no es oro todo lo que reluce en el sentido de que los datos oficiales desgraciadamente la mayoría de las veces están muy maquillados y que hay que diferenciar muy bien lo que es el tratamiento de residuos que viene de las viviendas digamos por un lado pero por otro lado hay el que viene también del canal Horeca de la hostelería de cafetería de restaurantes y que en muchísimos casos casi siempre la reutilización y el reciclaje de vidrio la reutilización básicamente del vidrio la hacen nada más que aquellos proveedores que a la vez que dejan las botellas en el mismo sitio las recogen pero fuera de eso no existe prácticamente ningún sitio ningún sistema para la reutilización es decir las botellas de sidra en las sidrerías se reciclan todas porque hay una especie de vínculo directo entre distintos llagares con esas sidrerías pero la sidra que yo compro en el supermercado esas botellas van al contenedor verde o a cualquier contenedor al que la apetezca por eso digo que no hay que fiarse mucho de los datos sobre todo de los oficiales porque detrás hay los intereses de de covidrio que si realmente no fuera una estafa habría muchísimos mejores sistemas de recogida para la reutilización y para el reciclaje si ahora mismo en España estamos donde estamos a años luz de donde deberíamos es precisamente porque todos esos que antes se llamaban SIX los sistemas integrados no funcionan y si nada más al menos yo pongo un ejemplo propio en mi ciudad y acabo que ya me estoy alargando en mi ciudad la gran mayoría de los bares no tienen ningún servicio que les recoja el vidrio y como no es lógico que un bar vaya echando botella a botella un sábado de noche a las cinco de la mañana cuando cierran o a las cuatro de la mañana cuando cierran y tienen tres cubos con cuatrocientas botellas como no es normal que los tienen de uno en uno y no hay ningún servicio pues los tienen al primer contenedor que pillan pero eso no es un ejemplo aislado en Gavilés eso sucede os invito a que cada uno en su ciudad lo compruebe luego el margen y eso ese sistema de recogida de vidrio lo tendría que pagar ecovidrio y lo dejo ahí para que cada uno bien no totalmente de acuerdo además hay modelos que se pueden todo y que pueda haber picaresca y tal se pueden se pueden hacer proyectos pilotos para ir ensayando esto que se ha hecho se ha sido en alguna realidad desde repartir bolsas con un código de barra que luego lo leen y recogida puerta a puerta y así premia ya a quien recicla bien o si no penaliza y toda una serie de cosas que se están haciendo la excusa de que la recogida puerta a puerta se puede hacer en sitio pequeño pero no se puede hacer en ciudades porque en Estados Unidos y en cualquier otro sitio pues es obligatorio tienes que poner la bolsa en diferente color en diferente día con un contenedor ahí y luego se generan espacios colectivos y hay fincas grandes para que lo puedan dejar y no es el contenedor en la calle y eso desde hace tiempo ya se está haciendo y es obligatorio y como eso muchísimas otras otras cosas al final de todo es la voluntad la voluntad política y resistir a las presiones de los poderosos intereses económicos que hay y pues para entre medias pues hay que ser una labor de concienciación y de demostrar que lo que se está haciendo pues beneficia beneficia al medio ambiente pero beneficia económicamente también a todos todo el dinero que no tiramos porque tiramos literalmente a un vertedero en todos los procesos pues puede ir a otras cosas a crear más por ejemplo más oportunidades de trabajo en diferentes campos a dar la seguridad social la dependencia que muchísimas otras cosas que son las que verdaderamente cuentan y luego no te digo las políticas ambientales que están a las bases de todo y luego creo que cerramos porque me han dicho que eran 45 son 46 no, no, dale, dale, dale no, era creo que había una pausa no pasa nada no vendrán aquí con no, es una solamente una cosita muy breve si eso ya habéis comentado suficientemente lo del sistema integrado que todos los defectos que tiene lo que yo dudo es que el SDDR sea una solución porque al final o una solución que debamos apoyar por lo menos no a un a corto plazo quizás pueda serlo pero un sistema como está implantado en Alemania donde aumenta progresivamente el número de invases de un solo uso y disminuye justo el de reutilizables pues no creo que sea muy factible o muy apoyable en comillas para para un partido o para organizaciones que el CIRCLE apoyan como ecologistas en acción salvo que sea un paso previo a a otra cosa que todavía no sé muy bien cuál es donde sí que realmente se apoye la reutilización pero el SDDR no es la solución o qué piensas tú si es esa nos debemos quedar ahí o hay que ir más allá ¿no? porque realmente yo no lo veo como una solución no, no por supuesto pero es que nosotros venimos de una de un nivel muy bajo en todas las políticas ambientales en el tema de los residuos parte que tenemos que cumplir los requisitos europeos de porcentaje de reciclaje y de recuperación y estamos en creo que el 2020 pues nos harán el examen y nos matan desde Europa y nos ponen alguna multa porque no cumplimos nada y es una fase previa pues hay que hay que impulsar para recuperar más y luego y mientras tanto hay que impulsar otras medidas para reutilizar y para reducir en origen o sea lo que tengo que hacer es reducir en origen es el mismo discurso que hacíamos por el tema de la movilidad que se nos dice se está haciendo infraestructura porque tú no quieres cambiar el sistema no no nosotros queremos hacer infraestructura para ganar masa crítica para eso y mientras tanto cambiar el modelo de movilidad en el cual el coche llega a ser residual y el coche llega a ser residual no solo por la bici por supuesto pero la bici según los ámbitos según la medida que tiene una ciudad y es muy útil y luego pues impulsar con los medios de transporte público intermodal y las otras medidas que hay que hacer pero tenemos que llegar a una fase intermedia nosotros no estamos todavía en esa fase hay una fase transitoria justamente en el cual tenemos que aplicar todo lo que podamos ahora para luego seguir haciendo y llegar a la fase más avanzada creo que no estamos todavía en esa fase transitoria estamos todavía entre dos aguas en Valencia hemos hecho cosas pero hemos hecho dos años y el número de coches se ha incrementado porque han matriculado más coches porque la actividad económica se está incrementando entonces no estamos satisfechos pero estamos pensamos que estamos sentando las bases de ese cambio y sentando las bases de ese cambio pues podemos ir avanzando pero necesitamos ni mucho menos donde queremos estar ni siquiera estamos a mitad del camino ya está bueno muchas gracias espero que haya sido interesante y a la próxima gracias aplausos aplausos aplausos